Una explicación de lo que es una botella de Leiden. Hemos construido una botella de Leiden simplemente con un tarro de cristal, con su tapa metálica y un tapón de corcho que lo atraviesa. Hemos cogido una lata de bebida, la hemos cortado y hemos hecho dos tiras metálicas, una por dentro del recipiente y la otra exterior, cogida con este dispositivo de cobre. La botella de Leiden es un dispositivo que tiene capacidad de guardar energía eléctrica. Yo acerco la botella al Van der Graaf, o lo cargo de esta manera, una vez está en marcha, cargo la botella de Leiden y luego se puede ver cómo al acercar los dos electrodos salta una descarga.